Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Leticia Ramos, soy psicóloga, yo estoy adscrita al secosamista Palapa en el área de salud mental comunitaria. El día de hoy estamos aquí para platicarles a ustedes la importancia de la salud mental comunitaria y la importancia de agregar también aspectos importantes como son la perspectiva de género, los derechos humanos, en toda esta importante labor de lo que es la salud mental comunitaria. En el área en la que yo me encuentro trabajamos sensibilizando grupos comunitarios de líderes, de profesionales, de personas que se encargan de estar en la comunidad de alguna manera trabajando con grupos de personas. Este servicio contribuye a algo muy importante que es combatir el estigma y la discriminación de padecer algún trastorno mental. Favorece la visión integral de lo que es la importancia de la salud mental para la calidad de vida de todas las personas. Esto lo llevamos a cabo por medio de pláticas, conferencias y talleres y prácticamente nuestro objetivo es poder informar, sensibilizar sobre los temas en salud mental, salud y la importancia de tener una calidad de vida y un desarrollo adecuado dentro de los contextos culturales de cada comunidad. Justamente vamos pasando por una etapa pospandemia. Dado que estamos pasando esta etapa hemos ajustado nuestros temas a condiciones que tienen que ver con nuestra área de trabajo y tenemos algunos temas específicos que trabajamos sobre todo en las comunidades educativas. Nosotros abordamos estos temas principalmente en lo que es la Secretaría de Educación Pública trabajando con toda la comunidad educativa de tal manera que podamos abordar a los alumnos, a los padres de familia y a los docentes. Las temáticas van muy encaminadas a las condiciones específicas que cada comunidad solicita sin perder nuestro objetivo que es informar y sensibilizar sobre la importancia de la salud, la salud mental, en la calidad de vida. Estamos en un momento clave. Una vez que pasamos la pandemia nos dimos cuenta de que se desarrollaron ciertas necesidades en las comunidades educativas. Necesidades que tienen que ver con la depresión, la ansiedad, las adicciones, las autolesiones, el suicidio y la violencia. Todas estas temáticas son prioritarias no solo en las comunidades educativas sino también en la comunidad en general. Nuestro área de trabajo también tiene que ver con abordar instituciones para poder trabajar también con el personal ya sea del área educativa como son docentes, profesores o el área de la salud. Pudiendo dar información sobre algunos aspectos también que tienen que ver con la equidad y los derechos humanos. Por ejemplo, en el área de las instituciones estamos trabajando sobre lo que es la perspectiva de género. Consideramos que es un tema sumamente importante ya que las personas que elaboran en las instituciones y ofrecen un servicio a la comunidad deben hacerlo con un enfoque de equidad, de igualdad, respeto a la condición especial de cada quien, ya sea por alguna alteración mental o por alguna condición física importante específica de cada quien. Hay algunas otras cosas en las que nosotros nos abocamos dado que somos una unidad de atención a la salud mental. Dentro de estas actividades que realizamos es muy importante que informemos sobre lo que es la salud, la salud mental, con el objetivo de poder crear una conciencia de enfermedad y una necesidad de atención. Esta posibilidad de poder informar sobre estas temáticas nos acerca mucho en las comunidades educativas, en donde normalmente nos solicitan que podamos dar toda esta información tanto a grupo de padres, tanto a grupo de docentes como a grupo de alumnos. Nosotros trabajamos con pequeños desde preescolares hasta chicos de secundaria, chicos de nivel licenciatura, en los que vamos a dar información sobre la importancia de la salud mental en su día a día. En una comunidad educativa es importante que esta información la tengan también los docentes y los padres de familia, dado que así podríamos tener la posibilidad de detectar casos a lo mejor probables de alteraciones en su salud mental y poder recibir una atención específica en esta área, combatiendo lo que es el estigma de padecer un trastorno mental. Nosotros trabajamos mucho desde el aspecto de valorar las condiciones culturales de las comunidades en las que nos encontramos porque como seres sociales nos encontramos inmersos en una comunidad en la que vamos a estar con un desarrollo de lo que son ideas, creencias, formas de vida en la que muchas veces tenemos un estigma en relación a las enfermedades mentales. Ese estigma no nos permite ver la enfermedad como una condición necesaria a valorar, entender, atender y sobre todo tratar. De ahí la importancia que podamos dar información específica y sensible desde pequeños hasta el área educativa, el área de la salud y las comunidades en general. Cuando hablamos sobre informar sobre salud mental, sobre los estigmas, la cultura, los derechos humanos, pues lo que pretendemos es que las personas empiecen a tener una conciencia sensible de la importancia de voltearse a ver como seres humanos en cada uno de sus roles, en cada una de sus etapas de vida y poder tener la posibilidad con esa posibilidad de ejercer sus derechos a la educación y a la salud, pero también a la salud mental y tener una mejor calidad de vida. Hay algunas temáticas que son muy importantes que abordemos con ciertas directrices. Nosotros como institución y como área de la salud comunitaria, pues necesitamos un marco normativo y un marco estratégico para abordar las comunidades. Ese marco normativo lo tenemos en base a todas las directrices que nos da la Organización Panamericana de la Salud, también la OMS, la Comisión de Derechos Humanos y sobre todo, pues las políticas públicas que se dan en nuestro país. Ese es nuestro marco normativo, nuestras estrategias a seguir y en base a esas directrices es que nosotros vamos a abordar cada comunidad. La población que más trabajamos son las comunidades educativas, dado que hemos observado que es aquí donde podemos llegar precisamente a las necesidades específicas de cada cultura, de cada comunidad y poder detectar a lo mejor problemas de salud, problemas de salud mental y hablando de salud mental, problemas de violencia, problemas de algunos trastornos mentales, problemas que tengan un impacto específicamente en la calidad de vida de cada una de las personas en todas las etapas, llámense niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, hombres, mujeres, etcétera. Es muy importante hablarles también de los derechos humanos. Los derechos humanos tienen que ver con el derecho a la salud, el derecho a la educación, el derecho a una vida plena. Como lo dice la OMS, la salud mental es la capacidad de las personas de adaptarse a las condiciones contextuales, culturales y también dar un aporte a su comunidad. No es sólo la ausencia de afecciones físicas o afecciones médicas, sino también esta capacidad de poderse adaptar a la comunidad y también dar un aporte. Sabemos que tanto niños, niñas, jóvenes, jóvenes, adultos, adultos mayores, crecemos en un ambiente educativo, en un ambiente cultural, en un ambiente social en el que deberíamos ejercer nuestros derechos. Por ello es importante que los conozcamos para así poder saber a qué tenemos derecho y de qué manera poder acceder a ellos y tener un desarrollo pleno. Es muy importante también entender que estos derechos humanos, bueno, están fundamentados. Bueno, en el tema de los derechos humanos, es muy importante informar para que tengamos una conciencia plena de a qué tenemos derecho y saber cuáles son los caminos desde niños, adolescentes, adultos, adultos mayores, hombres y mujeres. Actualmente, hablando desde una perspectiva de género, hemos visto que hay personas que se identifican no sólo como hombres o como mujeres, sino que tienen una preferencia individual distinta. Entonces, es necesario ser muy sensible a este tipo de temáticas para poder sensibilizar a la información y que haya una actitud de respeto y de valoración a las diferencias individuales en cada etapa de nuestra vida. Es muy importante que demos esta información porque el género es una construcción social, cultural, que vamos a aprender desde que somos pequeños. Entonces, resulta que nacemos a lo mejor hombres o mujeres por una condición sexual específica biológica, pero también entender que los hombres y las mujeres no nacen, sino que también se hacen por esta cultura, por este constructo social llamado género. A veces este constructo social hace que por estas cuestiones culturales tengamos ciertas actitudes a lo mejor de rechazo o ciertas actitudes de indiferencia o violencia a las personas que tienen características distintas. Hablando del aspecto de género masculino y femenino, pues actualmente hemos observado que hay personas que se definen de una manera individual totalmente y hemos entendido que es una manera de expresarse, no es una manera inadecuada, es una manera simplemente distinta y es importante que desde niños aprendamos a tolerar, a aceptar y que estas personas, al igual que cualquier otra, desde el enfoque masculino o femenino, también tengan el acceso a las mismas oportunidades. Ese es su derecho también, derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a las mismas oportunidades laborales, etc. No se trata de que pretendamos ser iguales, sabemos que desde que nacemos somos distintos, más bien lo que pretendemos en esta información con sensibilidad de perspectiva de género, aceptar y entender las diferencias para buscar no la igualdad, sino más bien la equidad, el acceso a las mismas oportunidades en todos los ámbitos. Nosotros en el área de la salud mental comunitaria, es importante también que informemos a la población sobre cuáles son las posibilidades de atención una vez que ellos presentan alguna disfunción mental, física o social. Es importante darles herramientas, tener un directorio a la mano en el que podamos hablarles sobre cuáles son las instancias a las que pueden acudir. Tenemos por ejemplo lo que es la línea de la vida, la línea de la vida es un número telefónico, pero también es un servicio multicanal, es un servicio que puede salir por las redes sociales, de tal manera que puede estar en acceso tanto a niños, jóvenes y adultos. Es importante que sepan que aquí se da información, orientación, atención, contención individual, de pareja o de familia, en cuestiones que tengan que ver con la salud, con la salud mental, con las adicciones, con la violencia, etcétera. Pero también es importante que informemos de que hay un tipo de unidades especializadas de atención a la salud mental y las adicciones, como es la CONASAMA. La CONASAMA tiene una red de instituciones que pueden atender desde niños hasta adultos mayores problemas que tengan que ver con la salud mental. Como les comentaba, toda esta condición social, cultural, que tiene que ver con el género, con los derechos humanos, con los trastornos mentales, una vez que informamos a las comunidades, algo interesante es que ya sean niños, adolescentes o adultos, se acercan a preguntar sobre más información, se acercan a preguntar sobre a dónde pueden acudir a recibir atención, lo cual quiere decir que estamos generando un impacto. De ahí la importancia que podamos abordar la salud, los derechos humanos, las cuestiones de género, no solo en individual, en una consulta o en una condición particular. El abordaje comunitario es algo que es vital, que es necesario, sobre todo en esta etapa, les decía yo, pospandemia, en la que se generaron una serie de condiciones desafortunadas por esta condición de COVID que nos llevó al aislamiento, al confinamiento y que en ese confinamiento se vio pues la violencia, se vio muchas veces los duelos, algunas alteraciones que tienen que ver con nuestra salud, nuestro equilibrio, nuestra calidad de vida. Entonces, una vez que damos estas pláticas, esta información y esta sensibilización, y los chicos, los padres, los docentes o la comunidad con la que estemos trabajando, que se acercan con nosotros a solicitar la atención, la orientación o la información, pues nos tenemos que dar a la tarea de construir y fortalecer también las unidades de atención para que puedan ofrecer un servicio adecuado a las necesidades de la comunidad. Y bueno, pues hasta aquí me despido, termino con la información, agradezco la atención al público presente y también la invitación a los servicios de atención psiquiátrica. Que tengan un excelente día.